Información de último minuto, inicia el miércoles productivo con el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, presidente. Feliz tarde, adelante. Feliz tarde, a las 5 con Maduro, no hay quinto malo, a las 5 con Maduro. Mi saludo a todo el pueblo de Venezuela, con su permiso. Estamos aquí hoy, Día de la Alimentación. Se celebra el Día Nacional de la Alimentación. Y yo pregunté, bueno, ¿por qué se celebra el Día Nacional de la Alimentación? Porque le vamos a dedicar la jornada del miércoles productivo a la producción de alimentos, a los programas alimentarios, al derecho de la alimentación del pueblo. Bueno, me dijeron un decreto por ahí en el año 51, del Día de la Alimentación. Yo dije, bueno, primera vez que de verdad yo celebro el Día de la Alimentación. Me parece muy bueno, sobre todo, si al conmemorarlo vemos el futuro, vemos hacia adelante. Reimpulsamos planes, programas. Y por eso yo prefiero, a partir del próximo año, decretar el Día de la Alimentación, el día aniversario de los CLAP. Todos los 12 de marzo de cada año será el Día de la Alimentación en Venezuela en homenaje a los comités locales de abastecimiento y producción. En homenaje al pueblo, al pueblo CLAP, al CLAP pueblo, al milagro de los CLAP, que sube y baja, que baja y sube, pero son los CLAP. Y vamos, mira, perfeccionando lo que hay que perfeccionar. Aquí está conmigo el Ministro de Alimentación, Mayor General Miliciano, Leal Tellería. Leal Tellería, en la artillería, está el Ministro de Tierra, compañero Castro Soteldo, la Ministra de Agricultura Urbana, compañera Gracie Barrios. Aquí está la primera combatiente, Doña Silita Flores de Maduro, Silita la Bonita. Bueno, estamos precisamente impulsando, reimpulsando 6.900.000 familias, haciendo de tripas corazón. Yo venía hablando con Silia, porque ustedes saben que Silia es candidata a la Asamblea Nacional. Ella anda haciendo campaña por videoconferencias, por las redes sociales, en los actos públicos, en los debates. Me dicen que dentro de una semana Silia va al debate de los jueves. Mañana el debate de los jueves va a estar bueno. Me dicen que por el gran polo patriótico van a estar Ilenia Medina del PPT y el candidato independiente, el profesor Germán Escarra. Y por los partidos de oposición va a estar el secretario general de Primero Venezuela, el diputado líder de la rebelión de las regiones, de la oposición. José Brito, se llama, ¿verdad? Alfred Nazaré, ayúdame con los nombres. Y va a estar también la candidata a diputada, lideresa política del MAS, María, María Verdial. Me dicen que ese debate va a ser candela. Y el periodista Carlos Fernández, hace años que no le di una entrevista a Carlos Fernández. Año, vale. Yo siempre iba a su programa en Televen, en la mañana. Seis de la mañana estaba en la entrevista con Carlos Fernández de Televen. El debate va a ser en el canal Televen. Y va a ser transmitido por todos los canales privados y públicos del país. Y me acaban de informar que el jueves de la próxima semana va al debate Cilia Flores. Va al debate Cilia. Con fosforitos. Lo que no está confirmado, quienes van por la oposición. Me dicen que va Claudio Fermín, parece ser. Bueno, vamos a esperar. Pero venía yo hablando con Cilia. Castro Sotelo, Lealtellería. Porque he visto a Henry Falcón haciendo demagogia. Al mismo Claudio Fermín, líderes de la oposición democrática. A Bernabé Gutiérrez, secretario general de acción democrática, los he visto. Henry Falcón, demagogo. Claudio Fermín, has caído en la demagogia. Bernabé Gutiérrez, otra vez la escuela de la mentira de acción democrática, otra vez. Vienen y atacan a la industria petrolera y dicen, PDVSA está quebrada. PDVSA no está quebrada. PDVSA lo que está es asediada, atacada, bloqueada. Esa es la verdad. PDVSA está lista para producir uno, dos, dos millones y medio de barriles de petróleo. Y debe saber el país, de octubre a octubre, de octubre de 2019, tengo que responder la demagogia de Henry Falcón, de Claudio Fermín, de Bernabé Gutiérrez. Candidatos de la oposición que pretenden aprovecharse de la crueldad, del sufrimiento del país para buscar votos. A partir de la crueldad, Silvia. A partir del sufrimiento del país buscar votos. ¿Ah? Porque ellos saben, que ellos saben cómo se ha atacado a nuestro país. Cómo se ataca a nuestro país. Yo lo dije en la Asamblea Nacional hace cuatro semanas, cuando presenté la ley antibloqueo. Primer gran instrumento creado para vencer el bloqueo. De octubre a octubre, la artillería, tú lo sabes. De octubre de 2019 a octubre de 2020 no vendimos ni un barril de petróleo. Por la persecución petrolera y financiera y comercial del gobierno de Estados Unidos. Y vienen estos a decir, no, la industria está quebrada. Están quebrados ustedes como líderes opositores. Están quebrados ustedes como demagogos. Vayan a decirle eso a la clase obrera petrolera. Que está lista y presta. Para con la ley antibloqueo, ahora sí, recuperar los mercados petroleros. Y volver a la producción elevada de petróleo de Venezuela. Y lo mismo atacan a los CLAP. Nosotros traíamos, yo le expliqué esto al pueblo en su momento, se lo recuerdo. Nosotros traíamos del exterior, de México, Panamá, Brasil, un aproximado de 6 millones de cajas CLAP full. Cuando digo full, con 24 productos de calidad. Y los traíamos del exterior. Y producíamos 6 millones de cajas CLAP en Venezuela. Elevando la producción de alimentos. Bueno, el gobierno de Estados Unidos, con la oposición golpista del G4RP de Guaidó. Lograron parar la venta de esos 6 millones de cajas de un día para otro. Y yo le dije al pueblo, llueva, truene o relampaguee. Yo le garantizo que los CLAP van a continuar su camino. Y aunque nosotros pasemos roncha, una, dos, tres, cuatro semanas, vamos a estabilizar los CLAP. Y es lo que estamos haciendo, precisamente estabilizando los CLAP. Henry Falcón, Claudio Fermín, Bernabé Gutiérrez. Es lo que estamos haciendo, con trabajo. Con trabajo, porque nosotros trabajamos. Mientras ustedes pretenden buscar votos con los resultados crueles. Y del sufrimiento del pueblo, del bloqueo, de las sanciones. Se hacen los locos y salen a buscar votos. Hablando de las sanciones. Pero tratando de aprovecharse de los resultados finales de las sanciones, que son crueles contra el pueblo de Venezuela. Esa es la verdad. Tenía que decirlo. Lo dije. Y espero que nuestros candidatos y candidatas vayan a la calle a decir la verdad. Y a ganar el corazón y la conciencia del pueblo. Bueno, hay que garantizar los combos. Vámonos directo, para que ustedes vean una experiencia. Allá en Ciudad Caribe. Ahí vamos a ver el plan de abordaje integral alimentario de la comuna Ciudad Caribe. Allá está Nori Herrera, nuestra ministra de comuna. Yaqueline Faría, Pedro Meléndez, presidente de Fundaproal. Mervin Sánchez, parlamentario de la comuna socialista. Un parlamentario de la comuna socialista. Yo quiero que ustedes, conversadito, le cuenten a todo el país y al mundo que nos ven la verdad de lo que es la lucha, la resistencia alimentaria del pueblo, la verdad de los CLAP en las comunidades, la verdad del poder comunal. Nori, conversadito, adelante, Ciudad Caribe. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, conversadito, presidente, decirle que hoy estamos en la comuna socialista Ciudad Caribe. Hoy estamos en un ejercicio de esos que hacemos a diario en cada una de las comunas del país. Hoy estamos distribuyendo alimentos a 3.553 familias a través de los comités locales de abastecimiento y producción, presidente. Pero también hoy queremos desde aquí mostrar lo que venimos haciendo en función al tema de la alimentación. Aquí quiero señalar que me acompaña Mervin, que además de ser parlamentario de esta comuna, también es jefe de comunidad. Aquí está Pedro acompañándonos. Está Wilmer, la autoridad única de esta ciudad. Y, bueno, hoy además de la distribución de los alimentos que mensualmente se realiza en esta comuna, bueno, también tenemos al Instituto Nacional de Nutrición con un ejercicio de atender a 1.400 familias que ya le vamos a mostrar todo lo que hacemos con el Instituto Nacional de Nutrición. En ese sentido, presidente, bueno, también quiero resaltar que además hoy, 18 de noviembre, día de la chinita, aquí hemos estado durante todo el día escuchando Gaita, pidiéndole también a nuestra Virgen que nos proteja, que nos bendiga y que lo siga protegiendo a usted para seguir acompañando en el marco de todos los aspectos sociales que usted viene fortaleciendo a través de nuestras comunas, nuestros comités locales de abastecimiento y producción y todos los aspectos sociales enmarcados en este caso el día de hoy. Queremos mostrar la alimentación. Presidente, aquí estamos en este espacio para mostrarle lo que hacemos a través del Instituto Nacional de Nutrición. Aquí atendemos a 1.400 personas para fortalecer todo el tema nutricional de cada una de ellas. Aquí usted puede verificar todo el tema de la lactancia materna. Lo damos desde, lo impulsamos desde el Instituto Nacional de Nutrición, pero también acompañamos en un proceso de formación para la preparación de los alimentos con los rubros que recibimos en nuestras cajas o bolsas a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Aquí tenemos una gran variedad de alimentos que, bueno, se hacen con esos productos y que son, y que tienen un aporte nutricional bien importante. Aquí también hay que destacar que el Instituto Nacional de Nutrición se encuentra en esta comuna permanentemente atendiendo a todas y cada una de las familias que tienen necesidades, que tienen déficit nutricional. En ese sentido, presidente, hoy también debo informarle que además de estar distribuyéndole los alimentos a las 3.553 familias, bueno, hoy también estamos de fiesta en la Comuna Socialista Ciudad Caribe. Hoy estamos cumpliendo con lo que usted nos encomendó al ministro de Alimentación Leal, Tellería y a mi persona. Aquí estamos nosotros hoy transfiriéndole a las comuneras y comuneros de este espacio un punto de abastecimiento comunal a través de la red Mercal. Importante destacar, presidente, que esto lo estamos haciendo a lo largo y ancho de todo el país y que hoy nuestras comuneras y comuneros de la patria, bueno, tenemos aquí un espacio bien importante para la distribución de los alimentos que están siendo en este momento traído por la red Mercal. Pero también yo quisiera escuchar aquí a Merwin, parlamentario de la comuna, porque aquí estamos proponiendo un interesante sistema de distribución de alimentos, de productos que se realizan aquí en la comuna. Merwin, sería importante que le transmita al presidente qué es lo que vamos a hacer en este espacio. Presidente, si quiere preguntar algo. Le dijo alguien, ¿no escuchaste? Traten de hacer su trabajo, vale, en silencio, como debe ser. Sí, quiero que sea conversadito. Estabas inspirada, Nori. Ahí está el esfuerzo de un gobierno que es del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Un gobierno revolucionario. Le llega a 6 millones 900 mil, 7 millones de familias. Y que estamos haciendo cada vez más esfuerzos productivos para combinar la producción nacional y la producción comunitaria, la producción comunal y mejorar la cantidad y la calidad de productos de los CLAP. Mejorar, mejorar siempre. Y no desfallecer, no bajar ni la cantidad ni la calidad. Eso es muy importante. Pero es un esfuerzo inmenso que hacemos. En todos los frentes de batalla. En todos los frentes de batalla. En el frente productivo del campo. En el frente productivo de las comunidades. Y además en el frente de los CLAP, del Ministerio de Alimentación. Tremendo esfuerzo para llegar a la familia. Por eso me indigna tanto que se trate de buscar votos. Que Henry Falcón, Claudio Fermín, Bernabé Gutiérrez, Timoteo Zambrano, los veo recorriendo el país. Acción Democrática, COPEI, Voluntad Popular, Primero Venezuela. Cambiemos soluciones a los partidos políticos de la oposición. Buscando votos con el sufrimiento del pueblo. Me indigna. Porque sé que nuestro pueblo es noble, es solidario, es trabajador. Está resistiendo, está luchando y está venciendo en cada palmo del territorio nacional. Sé que nuestro pueblo está en lucha. Y tiene dignidad. Dignidad. Y esos discursos crueles, insensatos, lastimosos, ofenden la dignidad de un pueblo que es el pueblo de Venezuela. El pueblo de los libertadores. Por eso quiero escuchar a Mervin, Mervin Sánchez, parlamentario del Parlamento Comunal de Ciudad Caribe. Es una de las leyes que propuse para la nueva Asamblea Nacional. ¿Verdad? Integrar el Parlamento Comunal con miles de parlamentarios que están en la comuna a los poderes, a los procesos de consulta, a los procesos de poder político de la Asamblea Nacional. Mervin, cuéntame, ¿cómo han resistido ustedes en la comuna? ¿Cómo han sufrido? ¿Cómo han administrado el sufrimiento? ¿Cómo han buscado soluciones? Cuéntamelo todo, Mervin. Adelante. Buenas tardes, señor presidente. Reciba de aquí, desde Ciudad Caribe, en primer lugar un saludo revolucionario de reverdí y de resistencia. Decirle que desde aquí, desde esta comuna, este no es un proceso extraordinario para nosotros, sino que es un proceso ordinario que más allá, y decirle para que el mundo entero sepa, que más allá de las sanciones unilaterales que se ha aplicado al pueblo venezolano, aquí en Ciudad Caribe se atiende mensualmente 3.553 familias, más de 17.000 personas en esta población, a través de los clans, a través de la proteína animal, se atiende aquí, señor presidente. Decirle que se complementa con este proceso el tema del Instituto Nacional de Nutrición a las familias más vulnerables que tengan necesidades de nutrientes. Pero al mismo tiempo, señor presidente, aquí hemos resistido también con las instituciones educativas, donde se atienden más de 2.500 chamos a través del PAE. Así que el proceso de alimentación, de seguridad alimentaria aquí en Ciudad Caribe ha sido constante, permanente. A pesar del bloqueo, a pesar de las sanciones, nosotros hemos sido un pueblo que hemos resistido y que un gobierno ha garantizado de manera soberana, de manera eficiente, la distribución permanente de los alimentos. Decirle que aquí, donde estamos en el punto de abastecimiento comunal de Ciudad Caribe, realmente que es un logro. Le decía la camarada Nori, bendito la hora que llegó al ministerio. Realmente que una comunera ha entendido error que realmente necesita la comuna en este momento, señor presidente. Creo que es necesario solicitarle que se declare Ciudad Caribe como la primera ciudad comunal de Venezuela. Aquí estamos. Decirle al mundo, decirle al imperio, decirle a los lacayos de siempre, al grupo de los cuatro ERP, que nosotros vamos a seguir resistiendo, que nosotros realmente tenemos conciencia del pueblo libertador, que realmente nosotros tenemos conciencia que realmente tenemos que vencer el 6 de diciembre. Y cuente con este pueblo que daremos la batalla de manera permanente, presidente. Y estoy, le dedico el pase para lo que usted realmente necesite preguntarnos. Adelante, presidente. Bueno, Mervin, te agradezco y te di tu aplauso, chicos. Desde aquí, te damos un aplauso. Desde aquí. Mervin, Mervin, Mervin. El pueblo no se queda en el sufrimiento, el pueblo pasa a la resistencia, el pueblo pasa a la solidaridad, el pueblo pasa a la contraofensiva, el pueblo busca victorias tempranas, el pueblo busca soluciones. ¿Y dónde las busca? En el propio pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. ¿Y dónde las busca? En su gobierno. Aquí estoy. Soy presidente de pueblo, presidente de comuna, soy comuna. Yo soy una comuna. Presidente comunero. Presidente obrero, presidente de a pie, presidente que sufre con el pueblo, pero presidente que busca la esperanza, que busca los caminos, que abre los caminos. No me quedo con los brazos cruzados. Jamás me quedo en el lloriqueo. Jamás me quedo en la denuncia, la denuncia del imperialismo que hay que hacerla. Pido bendiciones a Dios y me voy para los caminos a la batalla, como no hemos ido por los caminos productivos. Hoy es el día en que bajan la imagen sagrada de nuestra chinita, Santísima Virgen de la Chiquinquirá, que me salvó la vida el 4 de agosto. No me quites al pueblo, ¿vale? Si me vas a quitar al pueblo es que me vas a poner otra imagen mejor. Santísima Virgen de la Chiquinquirá, oh chinita querida, gracias siempre por bendecir a nuestro pueblo, por proteger nuestra vida, por acompañar nuestra lucha, chinita. Me siento acompañado y protegido. Aquí trajimos la efigie, el cuadro, con la imagen sagrada de la chinita, esa imagen que hemos visitado tantas veces allá en Maracaibo. Le doy al pueblo de Maracaibo mi saludo. Le doy al pueblo del Zulia y a los pueblos de toda esta región, de Venezuela, de Colombia, Panamá, más allá, donde la chinita hace milagro. La chinita está presente con los pueblos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. La chinita es milagrosa. Ahí está la imagen que me salvó la vida aquel 4 de agosto, Zulia, del año 2018, en que Donald Trump dio la orden de matarme y casi lo logra, con unos drones. Él personalmente estaba pendiente de la hora del ataque y luego vio las imágenes de inmediato y se burló de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque, bueno, ante las bombas, nuestro pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se replegaron en el terreno. Ante los drones que explotaron, salieron varios heridos, más de nueve heridos. La chinita, 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 chinita siempre está conmigo, chinita siempre está con nosotros. Vamos a ponerle una música a la chinita, chicos. ¿Ah? Alfre Nazaret, ponle música a la chinita, ponle música al pueblo. El pueblo siempre le canta con la gaita a la chinita. ¡Ah! ¡Música! No tienen la gaita de la chinita. Yo se las voy a buscar aquí en mi... Vamos a ver quién lo consigue primero. Yo se las voy a conseguir aquí de primerito. Ustedes verán. Ustedes verán. ¿Ah? No puede ser, chica. ¿Ah? ¿Qué te parece a ti, Cilia? ¿Ah? Vamos a ver. No puede ser, vale. Están raspados, compadre. Están raspados. Celebremos la chinita. Celebremos con la chinita en el canto. Vámonos entonces a Ciudad Caribe, ya que ustedes no consiguen la música, vale. Se las pedí hace 15 minutos. Vámonos a Ciudad Caribe para seguir escuchando a nuestro pueblo. El pueblo en resistencia, en pueblo en victoria. Adelante, Ciudad Caribe. Gracias, presidente. Bueno, aquí también queremos destacar que el día de hoy estamos aperturando una casa de alimentación, presidente, donde vamos a atender a 400 misioneros y misioneras. Con eso terminamos de complementar todo el sistema de alimentación que tiene que ver con la distribución, que tiene que ver con los productos elaborados, con el PAE, como lo mencionaba Merwin, y el Instituto Nacional de Nutrición. Allí estamos entonces definiendo un sistema que se complementa con todo y cada uno de los programas sociales, presidente. Y estaremos nosotros entonces desde el Ministerio de las Comunas, tal cual como nos lo está planteando nuestro hermano parlamentario Mervin, bueno, determinar el tema de la ciudad comunal, entendiéndose que la ciudad no se decreta, se construye, pero que hay un proceso hermoso de construcción que durante años ellos han venido manifestando a través de la organización de su comuna, presidente. Bueno, en ese sentido, felices estamos hoy, día de la chinita, tal cual como usted lo acaba de expresar. Bueno, aquí vemos un pueblo consciente, un pueblo valeroso, un pueblo que no se rinde ante las vicisitudes, ante lo que el imperio norteamericano en decadencia nos hace y su lacayo, ¿no? Aquí estamos defendiendo la soberanía, la independencia, la patria, y es por eso que esta comuna tiene cuenta con todos los elementos, presidente, para ser esa ciudad comunal, que además es el sueño de nuestro comandante y líder supremo, Hugo Chávez, presidente. Adelante. Muy bien, leyendo en tiempo real, mensajes que me van llegando aquí. Estamos en vivo y directo. Hoy, precisamente, día de la chinita, no le pudimos poner la gaita a la chinita, ¿vale? Me da tristeza, me da tristeza. ¿Cuál tienes, dime? Ponla para ver, vamos a ver, Alfred Nazaret podrá saber de poesía, pero de música no sabe nada. Chinita querida, ¿cuándo va a sonar? Más o menos. Podemos esperarla en 10 horas, 24 horas. Déjalo así, Alfred Nazaret, déjalo así. Vamos a seguir en nuestro programa. Les agradezco, Ciudad Caribe. Gracias, Ciudad Caribe. Dale un saludo al padre Numa. Numa Caribea Rojas. No, Numa Molina. Padre Numa de Virón, el invitado al padre Numa, que tanto lucha, tanto sufre, por el pueblo de Ciudad Caribea. El padre Numa me escribe todas las necesidades. Y con el padre Numa, yo mandé allí al ministro Márquez y a todo el equipo de ministros, para terminar el liceo, para terminar el centro de salud, para atender al pueblo de la Ciudad Caribea, porque Ciudad Caribea es la ciudad de Chávez, la hija de Chávez. Bueno, mi saludo. Denle las bendiciones al pueblo de Ciudad Caribea. Y continúen en batalla, junto a los niños, junto a las niñas, junto a las mujeres, en batalla permanente y en victoria. Vámonos a la pastora, entonces. Directo a la pastora. Allá está el profe, Aristóbulo Isturi, en la Unidad Educativa Nacional Esteban Gil Borges. Aristóbulo. Todas las unidades educativas, escuelas, liceos, en esta semana de flexibilización general, mucha gente en la calle, una cosa impresionante, en esta semana, todas, todas, están en proceso de consulta pedagógica. Allá está Odalis Pérez, vocera de la parroquia Sucre, cocinera de la patria, Odalis, Yeiler Lara, docente, Esteban Gil Borges, docente, lleva el nombre de la escuela, Yumersi González, vocera del movimiento bolivariano de familia, y allá está el programa de alimentación escolar, mayor general de artillería, el programa de alimentación escolar, ni la pandemia lo detuvo. Aristóbulo, conversadito con la comunidad, adelante Aristóbulo desde la pastora. ¡Que viva la patria, presidente! Un abrazo bolivariano y revolucionario, desde este casco histórico de Caracas, desde la plaza La Pastora, la escuela Esteban Gil Borges, patrimonio cultural, esta escuela, 120 años, una escuela histórica, hermosa, y con un personal extraordinario. Aquí, presidente, hay un ambiente navideño, las maestras han colocado esto, las carteleras, todo el ambiente. Y quiero decirle que desde esta escuela, nosotros el Día de la Alimentación siempre hacemos lo que se llama una exposición gastronómica. Pero este año, presidente, todo está conectado, todo, absolutamente todo, en rumbo en la ruta bicentenaria. Por eso la exposición gastronómica, que la tenemos a nivel de circuito, y el circuito lo está haciendo aquí, circuito La Pastora, estamos exponiendo la comida, la gastronomía de la época del Bicentenario, de la época del Libertador. Aquí tenemos una exposición extraordinaria. A mí me gustaría, porque es un esfuerzo maravilloso de los muchachos, y de las escuelas, y de las maestras. Aquí está la escuela 5 de julio. Miren, a ese muchacho, esa maravilla, saludando al presidente. Está la Unidad Educativa Nacional Bolivariana, República de Bolivia, una de las escuelas históricas, tradicionales de aquí, de La Pastora. Una maravilla. Está la escuela San José del Ávila. Es una escuela subvencionada. Fíjese, pero allí está el Libertador Simón Bolívar y la negra Hipólita. Le están cocinando. A mí me gustaría que estos muchachos vinieran un momentico para que venga el Libertador un segundo. Y venga Hipólita, porque debe saber el presidente, ¿no? El esfuerzo que hacen los maestros en la identidad, en nuestra historia, en nuestras raíces. ¿Cómo te llamas tú? Naimara González. Naimara, ¿qué alimento tienen ustedes allí en la exposición? Tenemos la torta melosa, que es una torta que le preparaba la negra Hipólita al Libertador. Como allá era su nana y su niño consentido le preparaba diferentes dulces. Y entre todos este era su favorito. ¿Y qué otra cosa comía usted el Libertador? Entre eso comía besitos de coco, suspiro, arroz con leche y otra, pero la que más me gustaba era la torta melosa. Muchas gracias, muchachos. Vayan a su puesto. Miren, esto es cada escuela. Aquí está el Simoncito. Vean este Simoncito. Samuel Robinson. ¿Ahí está? Tardes. Ajá. ¿Cómo estás, presidente? Mi nombre es Victoria. Está la escuela también Esteban Gil Borges. Allá está. Y el ambiente navideño. Los muchachos le tienen una canción, presidente. Yo quiero que los niños no se pueden dejar así en el aire. Cante su canción, muchachos, rapidito, al presidente. Hay un lirio que no nos vamos a sumir. Hay una frente que no hace florecer. Aristóbulo siguió hablando. El equipo técnico hoy está ganándose la medalla de oro, ¿vale? Victoria, me escucharás el próximo año. Sigue hablando, Aristóbulo. Como estamos en la semana de flexibilización, presidente, aquí hay padres, hay alumnos, están los maestros. Una maravilla. Una maravilla. Ahora, muy importante a que vinimos. Nosotros queremos en este momento explicar que el programa de alimentación escolar que se desarrolla en más de 24 mil escuelas del país y que más de 5 millones 300 mil muchachos y muchachas se benefician en todo el país se ha mantenido en la pandemia con la educación a distancia. Aquí se ha seguido distribuyendo en las escuelas el material, la alimentación y en cada escuela tenemos una estructura CLAP, el CLAP escolar. Se llaman Comité de Abastecimiento, ¿verdad? Comité Escolar de Abastecimiento y Producción. Ese es el CLAP escolar que está formado por dos milicianos, aquí están los dos milicianos, dos alumnos, está formado por dos dirigentes del Poder Popular, de las comunas, están dos maestros, están dos representantes del Movimiento Bolivariano de Familia y dos cocineras de la Patria. En cada escuela este es el comité, ¿verdad? Escolar de Abastecimiento y Producción. Y estos no solamente reciben los alimentos, el miliciano tiene la función, presidente, cuando se reciben los alimentos y llegan los alimentos al colegio, de reportar lo que está recibiendo en el mismo momento, tanto el Ministerio de Alimentación como el Ministerio de Educación. Y nosotros tenemos un registro de qué llega y qué no llega a cada escuela del país. Y esa es una de las funciones de los compatriotas milicianos en el Comité Escolar de Abastecimiento y Producción. También aquí las cocineras de la Patria tienen junto con el Movimiento Bolivariano de Familia la tarea de producir, no solamente cocinan, si usted viene a esta escuela y cualquiera sube a la azotea es una maravilla. La azotea está llena de mesas productivas. Hay aguyama, hay de todo, todos los aliños que esta escuela consume lo sacan de la azotea, del patio productivo de la azotea. De manera que es un gran trabajo. Y lo importante, presidente, es que no hubiese sido posible sin el Poder Popular mantener la alimentación con educación a distancia. Ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo en las ventanas los padres, los jefes de calle, los jefes de comunidades traen la vianda entre las siete y las nueve y media de la mañana. La vianda con el envase para la chicha y el envase para la comida. y a la maestra le dan un tique, le dan un tique, un tique a la escuela. Cada uno que trae la vianda le entregan este tique, este tique, véanlo. Este tique es cambiado después por la comida, este tique. Y también usan este tique para las personas de vulnerabilidad, porque también desde la escuela se cubre a aquellas personas con discapacidad, a aquellas mujeres embarazadas que estén ¿verdad? en el punto y círculo de la escuela. La escuela no solamente atiende a los niños, sino que atiende a las personas vulnerables que están alrededor de la escuela en el punto y círculo. Y esta escuela ha plastificado sus tiques. Miren, qué maravilla, qué maravilla. Yo quiero felicitarles a ustedes porque esto es un ejemplo. Y una vez que la comida es realizada por las cocineras de la patria, se envasa la comida, se coloca en sus bolsas y viene el proceso al revés. En vez de traer la vianda, es entregarle la vianda a los jefes de calle, a los jefes de comunidades. Y mire, presidente, yo no sé en qué país del mundo sea esto, pero yo estoy seguro que en ningún país del mundo el jefe de calle va de casa en casa entregando la vianda y el vaso con el jugo que hayan preparado las cocineras de la patria. Y van de casa en casa, lo retiran. Mira, algunos llevan una bolsa porque van con siete muchachos, cinco muchachos, van y los van entregando de casa en casa. y eso es todos los días, eso requiere que maestros, requiere que el poder popular, que nuestras comunas, nuestros consejos comunales, nuestras VCH, nuestros jefes de calle, nuestros jefes de comunidades y sobre todo un magisterio, un magisterio extraordinario que hay que hacerle un reconocimiento. Yo he dicho que tenemos heroínas maestras, tenemos heroínas cocineras de la patria y tenemos heroínas, ¿verdad?, y heroínas en las milicias y heroínas en el movimiento de familia. Yo quisiera, presidente, que una de las cocineras de la patria le diga un mensaje a usted, presidente. Buenas tardes, señor presidente. Le habla Odalis Pérez, muy orgullosa de ser cocinera de la patria. ¿Cuál es el proceso que hacemos día a día desde que comenzó esta pandemia rodilla en tierra y respaldándolo a usted, señor presidente? Gracias por estar siempre con nosotros. Adelante, presidente. Bueno, conversadito, Aristóbulo, no te encadenes, Aristóbulo. Te encadenas, mira. Un saludo a Victoria, la niña que me saludó. Traté de saludarla en el mismo momento conversadito, pero fue imposible. Victoria, una niña, no sé, parecía como de seis años, siete años. mi saludo. Un saludo a todo el grupo musical que tocan esos villancicos tan bonitos y que bailan. Bailan y tocan los villancicos. Un saludo, bueno, a todos los grupos de gaita, de villancicos, de música navideña, de todas las escuelas, liceos, universidades del país. Ahora andan haciéndolo vía videoconferencia, porque, bueno, tienen que cuidarse, cuidarse. De verdad el milagro venezolano, el protagonista es el pueblo. Y esto es lo que hay que mostrar al FENASAEN. Hay que hacer un gran esfuerzo creativo por mostrar la verdad de Venezuela. Un pueblo que asume con una sonrisa y con un espíritu indestructible vencer los crueles atentados, las crueles agresiones del imperialismo norteamericano contra Venezuela. Un pueblo que está decidido a luchar, a trabajar con amor, con solidaridad, la solidaridad de la mujer, de la madre, de la madre cocinera, de la madre maestra, del padre maestro, del estudiante, de la estudiante, la solidaridad, la unión, de la comunidad educativa. Eso tan hermoso que hemos generado y que no lo puede ver Henry Falcón, Bernabé Gutiérrez, Claudio Fermín, no pueden ver eso porque ellos no están con el pueblo, no pueden ver al pueblo que sufre, que resiste y que con una esperanza en sus labios sonríe hacia el futuro, no pueden ver a ese pueblo. Yo sí lo veo porque soy presidente pueblo y estoy con el pueblo. No pueden entender el milagro de la victoria de la revolución bolivariana por encima de tantas agresiones, tantos atentados, tantos ataques. No pueden verlo, no pueden entenderlo, no pueden entenderlo. Así que me parece muy bien. Yo quisiera que Odalis profundice sus reflexiones y conversadito, Aristóbulo, conversadito, poder escuchar otros testimonios hermosos de la vida educativa, del milagro educativo de las comunidades en Venezuela. Adelante, Aristóbulo. Buenas tardes. Otra vez. Señor presidente, aquí estamos como el Frente Fernanda Bolaño, representante de la alimentación. Aquí estamos siempre rodilla en tierra atendiendo a nuestras comunidades y a nuestros niños escolares. la corporación Senay nos surte de comida cada 15 días. Cada 15 días estamos aquí presentes el comité de producción, ¿verdad?, que se llama el SEAC. Estamos pendientes y nosotros como cocineros recibimos y estamos trabajando de la mano del poder popular. Esos líderes de calle que se encargan de recoger las viandas, ¿verdad?, después de una minuciosa desinfección de cada vianda, pasa a nosotras, nuestras manos como cocineras de la patria donde vamos a proceder y servimos nuestras comidas con mucho amor porque siempre estamos con mucho amor desde las cocinas, ¿verdad? Llevamos ese amor, ese granito a cada estómago de esas personas que necesitan de esos niños, de ese futuro de allá afuera porque también somos parte de esa formación de cada niño de cada plantel, ¿verdad? Somos esos profesores desde la alimentación, trabajamos con esmero y compromiso, señor presidente. Gracias, gracias. Heile, profesor, presidente, es una maestra muy trabajadora aquí como todas las maestras de esta escuela. Un saludo revolucionario para el presidente y todos los compatriotas que lo acompañan hoy en día. Ha sido una experiencia maravillosa en tiempos de pandemia cuando ha participado cada familia, la comunidad y por supuesto en nombre de todos mis compañeros y de todo el personal docente. Estamos utilizando, señor presidente, la estrategia de asesorías pedagógicas. Consiste en las semanas de flexibilización asesorar tanto a la familia como a los niños y niñas en las actividades académicas. Y aquí estamos, en pie de lucha, todo el personal docente ayudando. También tengo el privilegio de participar en el programa Cada Familia, una escuela. Gracias, señor presidente. Presidente, es bueno el movimiento Bolivariano de Familia, que es un gran movimiento que está fortaleciéndose cada día más. Buenas tardes, señor presidente. Aquí, el movimiento Bolivariano de Familia haciendo también parte del esfuerzo y de la lucha para mantener la alimentación de nuestros niñas y niñas de la patria. Seguimos en pie de lucha también. Que viva la patria, señor presidente. Adelante, presidente. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Movimiento Bolivariano de Familia. Padres, representantes, hermanos mayores, tías, saludos a todos y todas. Poderoso Movimiento Bolivariano de Familias. Saludo al movimiento magisterial de Venezuela, maestras, maestros. Saludo a la OVE, a la Organización Bolivariana de Estudiantes, a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Mi saludo a los obreros, obreras, trabajadores, trabajadoras, a las madres cocineras y a los padres cocineros también. Es el milagro de la Revolución Bolivariana. El poder popular, la diversidad de las organizaciones populares, de las organizaciones del pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo con amor, con solidaridad, en acción permanente, podemos nosotros seguir adelante y abrirle camino a un tiempo de esperanza renovada, a un tiempo de futuro renovado, a un tiempo de bienestar, de igualdad, de crecimiento y de prosperidad. Le abriremos camino al nuevo tiempo venezolano. Mi saludo, gracias a la pastora, gracias a Aristóbulo, gracias a toda la comunidad, continuar en resistencia, en lucha, en batalla y en victoria. ¡Hasta la victoria siempre! Venceremos, siempre venceremos, que Dios los bendiga, a todos y a todas. ¡Qué hermosa experiencia, Tellería! ¿Qué te parece? ¿Qué más me traes por ahí, Tellería? ¿Cuál otra propuesta has traído para el día de hoy? Ahí veo, falta una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, muchas gracias, mi comandante en jefe. Bueno, hemos podido apreciar cómo, a pesar de todo este bloqueo criminal y todos los ataques a nuestro sistema de alimentación, nuestro CLAC, nuestro poder popular organizado, ha podido superar estos embates. Y, bueno, recientemente, mi comandante en jefe, nuestro pueblo ha ido incorporándose a lo que hemos llamado la desconcentración y territorialización de la producción de combos CLAC. Eso ha diseñado una plataforma logística muy importante que nos permite desde cada estado llegarle a nuestras comunidades de manera más expedita, de manera más rápida, disminuyendo los gastos de transporte. Sobre la base de este principio, mi comandante en jefe, hemos levantado las capacidades productivas en lo local, en lo regional, conjuntamente con nuestro ministro Castro Soteldo y, bueno, hemos determinado una gran capacidad productiva que está allí y que, de alguna manera, no está incorporado a nuestro combos CLAC, a nuestro plan bandera. Y una propuesta, mi comandante en jefe, en función de mejorar y fortalecer la receta de nuestro combos CLAC es casualmente regionalizar esta receta. ¿En qué forma? Bueno, nosotros vemos que cada estado y cada región contiene productos autóctonos, tiene rubros alimenticios que, inclusive, se ajustan al patrón de consumo de nuestra población, es decir, su cultura de consumo. Nosotros proponemos incorporar, además de la receta que ya estamos diseñando, que es una receta única, una receta estandarizada nacionalmente, que a veces, bueno, tiene falla, producto de que los alimentos que contiene, bueno, hay que salir a otros estados y a veces traerlo de manera importada, pero en lo local nosotros podemos conseguir esa respuesta y es allí, mi comandante en jefe, que hemos traído una propuesta para hoy de regionalizar esta receta, es decir, cada estado pudiese tener una receta diferente a otra, sin perder el contenido nutricional, que desde el Ministerio de Agricultura y Tierra, el Ministerio de Alimentación y los demás ministerios, aquí está nuestra Ministra de Agricultura Urbana, Ministro de Pesca, nosotros vamos a mantener esos niveles nutricionales, con esto lo que se busca es incorporar, mejorar el contenido nutricional, de hecho, hemos hecho unas pruebas pilotos y hemos determinado que incorporando estos productos autóctonos de las localidades se incrementa por lo menos en un 30% lo contenido calórico que se lleva en los combos CLAC y podemos ir a lo interno, ya que mi comandante en jefe definitivamente son las fuerzas internas productivas que nosotros vamos a lograr superar esta guerra económica y este bloqueo criminal como hasta ahora lo hemos hecho. Correcto. Se trata del plan de regionalización y fortalecimiento de la receta de los combos de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP aprovechando la capacidad productiva de cada región y los patrones de consumo que tiene la población en cada estado incluyendo productos típicos y autóctonos y autóctonos de cada región que pueden complementar y mejorar la calidad la cantidad y el contenido nutricional de los combos CLAC este es el camino la regionalización y el fortalecimiento de la receta de los combos CLAC aprobado ministro de la artillería vaya por ese camino y busquemos resultados para mejorar la calidad el contenido y la cantidad de los combos CLAC el CLAC es la solución Castro Soteldo Castro Soteldo cultivando patria Castro Soteldo hay que producir para los CLAC de la producción gigantesca hay que complementar todo y hay que meterlo por el tubo de los CLAC porque el tubo de los CLAC lo lleva a puertos seguros lo lleva al hogar como decía Aristóbulo ahorita hay que ver lo que es las líderes jefas los líderes jefes de calle de los CLAC pateando su barrio pateando su urbanización pateando su urbanismo a esta hora que estamos hablando con lluvia sin lluvia con pandemia sin pandemia a esta hora van moviendo el 350 el camioncito el otro iba llegando el combo CLAC tocan la puerta saludan al vecino todo el mundo con su tapabocas aquí está el combo CLAC aquí está esto y luego la semana que viene llega el combo porroteico la proteína animal el pollito la carne tenemos que fortalecer ese es el camino nuestro solo lo tiene Venezuela eso eso solo lo tiene Venezuela garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo de la familia del hogar del hombre de la mujer la familia la familia bueno voy a firmar aquí oficialmente el decreto presidencial por el cual declaro el 12 de marzo de cada año como el día nacional de la alimentación y de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP complace aquí está decreto presidencial entonces el día de la alimentación será el día del pueblo y su esfuerzo bueno vámonos a Huarico Huarico siempre tiene buenas noticias vale siempre Huarico tiene cosas que mostrar felicito al gobernador José Vázquez allá está la planta de Nutrichicha le metimos unos recursos la pusimos a funcionar Nutrichicha yo tomo Nutrichicha siempre es una Nutrichicha condimentada pues aliñada como dice aquí Castro Soteldo sabrosa bonita buena refrescante gustosa a Silita le gusta mucho la Nutrichicha verdad Chichila Chichila Chilita verdad Chilita que a ti te gusta la Nutrichicha Chilita le gusta la Nutrichicha ya está Marín Lindiluca Marín Lindiluca Presidenta del Instituto Nacional de Nutriciones está el General Serrano Duque comandante de la SOT Huarico está Denis Molina trabajador de la planta de Nutrichicha de San Juan de los Morros vamos a ver el incremento de la producción las nuevas inversiones adelante gobernador conversadito gobernador saludos presidente abrazo desde aquí desde los Morros de San Juan acá en nuestro estado bolivariano de Huarico firme y dispuesto a seguir avanzando en todo el sistema de distribución de alimento que es el encadenamiento productivo usted lo ha dicho muy bien la siembra procesamos y distribuimos y hoy nos encontramos acá en la planta NutriVida el gigante Chave hoy estamos cumpliendo tres años de inauguración y queremos en este día anunciarle a Huarico y a toda Venezuela el incremento de la producción fíjense ustedes de 600 toneladas que estábamos produciendo normalmente hoy pasamos a producir 2.200 toneladas de producción de Nutrichicha que va a todos los programas sociales y así en cada uno de los estados aquí me acompaña nuestra hermana amiga Marilín Diluca ella es presidenta como usted lo dijo del Instituto Nacional de Nutrición es una planta que tiene 112 trabajadores que se han venido incorporando a todo el proceso productivo está hermosa activa y al máximo de las potenciales potencialidades productivas presidente esta producción como ya lo dije va a los cuatro programas sociales pero yo quiero que Marilín nos explique ampliamente el alcance de estos programas sociales que hoy de Huarico sale para toda Venezuela Marilín buenos saludos cariñoso presidente un abrazo amoroso de parte de toda la tropa verde del Instituto Nacional de Nutrición que es un componente activo del gran ejército de la misión alimentación y la revolución bolivariana como ya lo dijo el gobernador el día de hoy estamos celebrando el avance que tiene la planta Nutribida gigante Chávez a propósito de las oraciones que le elevamos a la chinita presidente y también porque es el día del cumpleaños del Instituto Nacional de Nutrición y que mejor manera de celebrarlo presidente que mostrarle al país y al mundo como desde el gobierno bolivariano venimos impulsando todo lo que son las estrategias que usted nos ha encomendado la defensa de la patria presidente la protección social de nuestro pueblo y también el impulso de un nuevo modelo económico productivo como lo dijo el gobernador esta es una planta de vocación de producción social nos encontramos en un área de 7 mil metros cuadrados de las cuales el 50% está destinada a la selección y certificación de la materia prima para finalmente con todo el talento humano calificado con equipos de soberanía y tecnología venezolana pueden generar productos que superan los estándares de calidad nutricional e inocuidad de los alimentos de aquí presidente se hace abastecimiento a toda la plataforma de programas de protección nutricional el programa alimentación escolar atendemos a la matrícula de 4 millones de niños y niñas enfatizando en el futuro de la patria que son los niños más pequeñitos de 0 a 6 años de edad que se ubica en el subsistema de educación inicial también presidente atendiendo el llamado que se ha hecho a la protección de la continuidad de nuestra patria generamos el componente nutricional del plan parto humanizado y lactancia materna desde esta planta presidente salen los productos para poder satisfacer las necesidades nutricionales vitaminas minerales la cantidad calórica que necesitan nuestras embarazadas las mujeres que amamantan y los niños y niñas menores mayores de 6 meses atendemos presidente 234 mil mujeres a nivel nacional nuestro despliegue en la plataforma social del gobierno bolivariano no se detiene presidente y hemos llegado a 305 municipios 827 parroquias y a más de 16 mil sectores comunitarios en unión con todo lo que es la estructura de gobierno el pueblo organizado y también el componente militar además de eso presidente estamos atendiendo a los abuelos y las abuelas de la patria se tiene un aproximado de 3 mil abuelos a nivel nacional y el día de hoy vamos a mostrar también un nuevo programa que está orientado especialmente a los niñitos y niñitas mayores de 6 meses luego que terminan lo que es el proceso de lactancia materna exclusiva y rápidamente presidente a propósito del lanzamiento maravilloso que usted está haciendo de avanzar en lo que es la regionalización de los combos CLAT partiendo de la potencialidad agroalimentaria de nuestro pueblo queremos mostrarle rápidamente las capacidades que también tiene la planta que es el área experimental en la cual nosotros estamos haciendo posible la ciencia para la nutrición de nuestro pueblo como podemos con las capacidades agrícolas con el fruto de nuestra tierra nuestros ríos nuestros lagos poder diversificar los alimentos para también ir abonando el cambio de conciencia en los patrones de consumo posibilidad con harinas de frijol presidente posibilidades con harina de tubérculos presidente hubo problemas de sonido estaba escuchando con mucha atención a Maren De Luca presidenta del Instituto Nacional de Nutriciones de Venezuela gracias Marilyn todas las investigaciones que están haciendo cuentan con todo mi apoyo ministro de artillería se lo repito públicamente ministro Castro Sotelo se lo repito públicamente ustedes cuentan con todo el apoyo lo que necesiten me lo piden para ampliar fíjense ustedes como estamos ampliando con una pequeña inversión aquí otra pequeña inversión estamos haciendo con poco mucho muchísimo creciendo de 600 mil toneladas a 2 millones de toneladas y esa Nutrichicha va para las mujeres embarazadas va para lo que necesitan nuestros viejitos viejitas para los niños de la educación inicial de los simoncitos y bueno para en general los CLAP sabemos lo que estamos haciendo amamos lo que estamos haciendo estamos comprometidos con nuestro pueblo y Venezuela saldrá adelante no habrá gobierno de derecha no habrá oligarquía no habrá imperialismo que nos detenga porque es nuestra patria y amamos a nuestra patria y por nuestra patria damos nuestra vida muchas gracias compañeros muchas gracias compañeras así despido esta jornada del día nacional de alimentación esta jornada productiva de los CLAP y le digo al pueblo seguimos en resistencia seguimos en batalla con una sonrisa con el amor y con las bendiciones de nuestra amada chinita despidamos hoy con la gaita hermosa de la chinita les regalo reina morena oh chinita linda bendice nuestra patria hasta la victoria siempre venceros venceremos gracias muchas gracias mi corazón es un templo donde una virgen se adora mi pecho más la tesora si lejos de ella me encuentro mi corazón es un templo donde una virgen se adora mi pecho más la tesora si lejos de ella me encuentro cuando una lluvia de flores se pasea una princesa y San Juan de Dios le besó cantico de poesía cuando la virgen se reía la sentencia y satisfecha por la gran calle derecha a mi pueblo bendecía cuando una lluvia de flores se paseó la princesa y San Juan de Dios le besa cantico de poesía por la mitad sonreía la sentencia y satisfecha por la gran calle derecha a mi pueblo bendecía como mi lago y su luna así refulguen tus ojos y el capo de rojo cuando duermes en tu cuna como mi lago y su luna así refulguen tus ojos y el capo de rojo cuando duermes en tu cuna una lluvia de flores se pasea una princesa y San Juan de Dios le besa cantico de poesía por la virgen se reía la sentencia y satisfecha por la gran calle derecha a mi pueblo bendecía cuando una lluvia de flores se pasea una princesa y San Juan de Dios le besa cantico de poesía